Listo, cuando llegue así, vamos a estar al aire, ok. Consiste en lo siguiente, yo voy a dar la bienvenida, tanto a los que están ahorita en el vivo, después le doy la bienvenida a usted, hablo sobre el tema y usted da palabras, ya sea agradecimiento o saludos, termina de eso, yo hablo sobre su biografía, su pequeña reseña y le cedo la palabra para que empiece con la exposición. Cuando le falte a usted aproximadamente dos a tres diapositivas, usted va a decir, bueno, ya nos faltan dos diapositivas para culminar el tema o para acabar, eso a mí me va a ayudar, ¿para qué? Para yo poder ya escribir en el Facebook, chicos, amigos, colegas, compañeros, pueden ir haciendo sus preguntas, ok. Entonces, una vez ya empiezan a hacer sus preguntas, termina de tema, empezamos la ronda de preguntas, yo le hago las preguntas y terminamos la pregunta, empieza ya la despedida, ok. Agradecimiento hacia su persona, hacia la red de guías de Nicaragua, ¿no? Y de esa manera ya culminamos. Le cedo nuevamente la palabra para que usted se despida, el agradecimiento o el saludo que quiera dar y de esa manera ya concluimos, ¿sí? Ok. Ok. Ok, entonces, vamos a empezar. También hice una diapositiva para poder ayudar en el tema de mi presentación, en el caso de la presentación que va a hacer de mí, hice una diapositiva para que te ayude. ¿Verdad? A ver. Que la voy a poner antes que... ¿Qué hago? ¿Es esa? ¿Es esa la presentación? ¿Es esa la diapositiva? Creo que la cambié, ¿no? Licenciado en marketing y publicidad, máster en marketing digital y analítica web, este es el jefe de negocio en el foco, máster en negocios digitales, 3WG y Autonomía Nacional de Garagua. Ya, muy bien, muy bien, está bien, está bien, déjalo ahí. Esto me ayuda a mí para, sí, para no estar con el celular. Claro. Entonces, es que... Ok, entonces, este... Voy a accederme a la pancalla inicial, a la pancalla inicial, y cuando iniciemos, pues, este... Lo primero que sería, es que el tema, vean, que yo lo puse por eso ahí, el tema, y después sería, este, ya la presentación. Me voy a acceder, en la parte del tema, presentar el tema, me voy a decir, después de presentar el tema, es que sería, pues, este, mi presentación, pues, que me presentes tú, a mí, y para, para allá, pues, iniciar el tema como acá. Muy bien, entonces, este momento, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, amigos, amigas, colegas, celebrando o siguiendo el Día del Guía, vamos a, tenemos a un invitado que nos, que nos está acompañando desde Nicaragua, él es Lester, Lester Martínez Pais, y nos va a tocar un tema importante. Cuando yo digo tema, usted pasa a la siguiente diapositiva. Ok, entiendo. Ya, está la siguiente diapositiva. De ahí, termina la diapositiva, usted se queda ahí, innovación y sostenibilidad en tiempos de crisis. Bienvenido, Lester. Y usted empieza ya. Después termina, pasa a la siguiente diapositiva, y yo hablo ya de su biografía, ¿sí? Ok, entiendo. Ya, entonces, así lo vamos a hacer. Muy bien. Ok. Listo. Vamos a, vamos a salir en el aire en 10 segundos. Ok. Recuerde que yo le voy a pasar por interno el, el, este... ¿El link? Sí, sí. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. 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 Buenas tardes, amigos. Sean nuevamente bienvenidos a este ciclo de conferencias. En esta ocasión tenemos un invitado del país hermano de Nicaragua, Lester Martínez, que nos va a hablar de un tema muy importante. Bienvenido, Lester. Buenas tardes, amigos y colegas. Un gusto por él. El tema que Lester nos va a tocar es innovación y sostenibilidad en tiempos de crisis. Les comento para conocer un poco más sobre Lester Martínez. Él es licenciado en marketing y publicidad. Es máster en marketing digital y analítica web. Especialista en gestión de la innovación con enfoque en emprendimiento. Máster en negocios digitales y desarrollo web. Guía turístico nacional de Nicaragua. Guía turístico especialista en patrimonio cultural y arqueológico. Es presidente nacional de la Fundación Red Nacional de Guía Turístico de Nicaragua y gerente general de agencia tour operadora de su país. Es nuevamente, Lester, bienvenido. Y te cedo la palabra para que empieces con esta interesante exposición. Bueno, agradezco, Yanquemango, por la invitación que me hizo la asociación de profesionales, operadores de turismo de Lima. Les agradezco el poder estar acá con ustedes hoy. Tocando un tema que considero yo que es de mucha relevancia en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Ya de que el tema de la innovación es un tema que debemos tomar en cuenta. Debido a que sabemos que estamos pasando por problemas muy serios. Problemas muy serios en los cuales están no solo afectando a un distalcaminado país, sino que también están afectando a muchos países. Bueno, para hablarles un poco acerca de cómo nace la idea de presentar esta pequeña conferencia, les quiero compartir que esta conferencia yo la trabajé, la diseñé, en bancada o en el contexto de un problema interno que nosotros tuvimos en Nicaragua. Como ustedes saben, en Nicaragua pues nosotros en el 2018 tuvimos problemas sociopolíticos, tuvimos problemas los cuales al sector turismo lo afectaron de muchas maneras. Ya de hecho fue el más afectado en el área del turismo y por eso nosotros vamos a tratar de presentarles a ustedes qué es lo que nosotros hemos hecho para poder salir adelante a pesar de las crisis. También nosotros aprovechamos la oportunidad para poder expresarles a ustedes, después que de hecho ya iba la pandemia. Nosotros tuvimos que buscar la manera de cómo encontrar la manera de cómo salir adelante. Vamos a iniciar un poco hablando acerca de la agenda, o mejor dicho, vamos a iniciar hablando sobre los objetivos de la conferencia. El principal objetivo, el primer objetivo es definir la innovación sostenible, la innovación del producto sostenible, del emprendimiento sostenible y el desarrollo sostenible. Primera vez que vamos a tocar el tema de la innovación sostenible, pero también como segundo punto vamos a colocar y vamos a conocer la importancia de la innovación y aprender cómo aplicar esta metodología en diferentes proyectos. Esto no solo lo vamos a enfocar en la parte turística, sino que también vamos a tratar de colocarlo desde todos los ángulos que sean necesarios. También vamos a tocar la parte de la identificación de cuáles son los principales tipos de innovación y productos sostenibles y sus características. Vamos a plantear las posibles estrategias de innovación de productos sostenibles y finalmente vamos a crear o obtener como un resultado una presentación de investigación en base a los cumplimientos de los objetivos que se proponen en un modelo de innovación orientado como orientación sostenible. Vamos a hablar un poco sobre la agenda que vamos a tener el día de hoy. La agenda, vamos a hacer una introducción al mundo de la innovación. Vamos a definir la innovación sostenible, qué es y para qué es importante la parte de la innovación, los fundamentos conceptuales de la innovación, la gestión ágil y los movimientos de negocio, la filosofía de la ley. Vamos a tratar también de tocar la confianza y la creatividad. Vamos a crear creatividad y pensamiento en la gente y también vamos a tocar los tipos de innovación, los conceptos asociados a este tipo de innovación, la fórmula y la idea de la innovación para el desarrollo de los proyectos. Y también vamos a ver la parte de la ejecución de la innovación en el desarrollo de los proyectos. Y vamos a iniciar definiendo, primeramente, qué es innovación. Innovación es una idea, pero esa idea necesita un proceso. También esa idea necesita, no solo un proceso, también necesita un desarrollo. Pero para que esa idea pueda desarrollarse, tenemos que crear componentes de innovación y, sobre todo, de creatividad. Esas ideas tienen que proyectar inspiración. Esas ideas deben inspirar a otras personas. También debe tener clara una visión y, sobre todo, la parte del scrum traducido es agilidad. La innovación tiene que ser ágil. La innovación que nosotros queremos proyectar o queremos promover. Para ello, vamos primero a conocer un poco cuál es el concepto global de la innovación. El concepto global proporciona la dirección y la visión para la consecuencia de los cambios sociales globales necesarios para lograr el desarrollo sostenible de la innovación. Y en lo que viene la innovación sostenible, reflejando un énfasis explícito de la reducción del impacto ambiental, ya sea que este efecto sea o pretenda no limitarse a la innovación de los productos o los procesos. Métodos de comercialización y métodos de organización, sino también que la innovación es una estructura social e institucional. Explicándoles un poco acerca de esto. Nosotros, como organización, por así decirlo, nos tocó innovar, como les comentaba al principio, en el 2018. Lamentablemente, Nicaragua estuvo aproximadamente como nueve meses sin tener operaciones jurísticas en el sentido de la parte jurística. Pero también en Nicaragua hubo serios problemas relacionados en la parte de la seguridad. Nosotros, lamentablemente, tuvimos problemas en el ámbito de la seguridad, ya que lo que se proyectaba a nivel internacional era una mala imagen o una imagen negativa de que Nicaragua era un país inseguro debido a los problemas internos que nosotros estábamos pasando o estábamos viviendo en ese momento. La innovación sostenible e innovación de productos sostenibles lo podemos definir si bien la literatura proporciona una serie de definiciones de innovación sostenible, pero algunas de ellas presentan limitaciones. La literatura también evidencia la desgación de los marcos conceptuales, las especificaciones y limitaciones que limitan posibles vías para la innovación sostenible y la innovación de productos sostenibles. En ese sentido, no solo basca con tener el texto o la, por así decirlo, la parte teórica, sino que también es con nosotros que debemos llevarlo a la práctica. Ya que en la parte de la literatura muchas veces se basa en la fantasía, desde mi punto de vista. Y debemos que sean más realistas en lo que nosotros pensamos hacer y queremos proyectar. También, en el caso de la innovación, la innovación es la aplicación de nuevas ideas, nuevos conceptos, productos, servicios, prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Acá yo me gustaría detenerme un poco, en esta parte, y ustedes me preguntarán por qué le cambia el color a las palabras productividad y competitividad. Porque nosotros debemos que sean más competitivos, debemos innovar en la parte de la competitividad. Pero, ¿cómo nosotros podemos competir? Ahora yo les explico. Por lo general, en el ámbito del turismo, nosotros competimos muchas veces porque tal vez yo domingo un idioma, yo domingo dos idiomas, tres idiomas, y eso nos hace ser competitivo. Pero en la parte de la productividad, nosotros también debemos que se diera en cuenta que debemos que sean productivos. Y no debemos que quedarnos solo con los productos tradicionales o los productos que ya estaban creados, antes de que nosotros llegáramos a estar en la parte del turismo. Les comento que yo soy guía turístico en Nicaragua desde el año 2012 hasta la fecha. Y yo he visto que cuando yo entré al sector turismo, el producto turístico que Nicaragua proyectaba o Nicaragua vendía, era muy diferente al producto turístico que en la actualidad nosotros proyectamos. Y por ese motivo es importante que nos quedemos estancados con los productos turísticos que ya tenemos. Y también tenemos que apostar al tema de la competitividad. Tenemos que ser muy competitivos, no solo en el ámbito del idioma, sino que también tenemos que ser competitivos en crear nuevas alternativas o crear nuevos horizontes. Debemos que enfocarnos en nuevos horizontes. Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No solo hay que inventar algo, sino también hay que producirlo en el mercado anónimo. Muchas veces nosotros conocemos que hay muchas cosas que por lo general no se conoce quién lo hizo, quién lo creó y siempre se queda en el agonimato. Yo recuerdo que en el caso del Señor Negro, por así decirlo, tomarlo como referencia, que es un volcán que tenemos en Nicaragua. Me acuerdo yo desde que para 1998, por así decirlo, ese lugar no era turístico. Hasta que vino, me acuerdo yo, un sueco y empezó a hacer deslizamientos sobre el volcán montado en una tabla. Ahí se los voy a enseñar más adelante ese producto turístico que tenemos en Nicaragua y es un producto innovador. Ya, porque no solo se queda en el tema de que uno puede ir y escalar el volcán y ver las bellezas que tiene la ciudad o lo que está expuesto en la ciudad, sino que también se puede hacer turismo extremo. Entonces, hemos venido innovando en ese aspecto. También, debemos tener en cuenta qué debe a tener esta conferencia. Bueno, esta conferencia está enfocada a cualquier persona que se interesa en aplicar con los inviertos de innovación, entre ellos los gerentes de portafolios y proyectos dueños de negocios, gerentes operadores y, sobre todo, los emprendedores. Eso es lo que pretende tener en nuestra presentación el día de hoy. Innovación sostenible es un producto y un proceso que proporciona valor al cliente y al negocio y disminuye significativamente los impactos ambientales. No puede haber un producto en nuestro tiempo. No podemos tener un producto que esté enfocado o esté diseñado para no ser sostenible. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el impacto ambiental que vaya a generar ese proyecto o ese producto que nosotros queremos innovar o queremos lanzar o queremos promover. Tenemos que tener en cuenta el factor de caminante del impacto ambiental, ya que recolgamos que nosotros que nos dedicamos al psicoturismo, nosotros es que el 70% de nuestros recursos turísticos están enfocados en la parte ambiental. Ya hablemos de playas, hablemos de volcanes, hablemos de hojas más naturales, en su mayoría hablemos de islas. La mayoría de nuestro patrimonio es natural, y eso no solo se enfoca en la parte de Nicaragua, también se enfoca en la mayoría de los países del mundo, su mayor atractivo está enfocado en la parte ambiental. Y es importante que nosotros en nuestros proyectos de innovación debemos incluir esos procesos que proporcionen un valor al cliente, a los negocios, pero que también disminuyen de manera significativa los impactos ambientales. Los procesos nuevos de modificación técnica y prácticas del sistema y productos para evitar o reducir los daños ambientales, las innovaciones sostenibles pueden desarrollarse con o sin el objetivo implícito de reducir un daño ambiental. Bueno, por lo general la mayoría de los productos o los servicios no los pensamos o no los diseñamos con ese componente, de reducir un daño ambiental. Por lo general la mayoría de los productos, o en otras palabras, necesitan ser modificados una vez ya están en el mercado. Ya de que debido a la observación de los clientes se decamina que el producto no es sostenible. Y por ese motivo es que los daños ocasionados al medio ambiente se vienen trabajando posteriormente. Pero yo sugiero y recomiendo que en este sentido deberíamos tomar en cuenta esos daños antes de concebir el proyecto o el emprendimiento que queramos impulsar. Un nuevo proceso que proporciona el valor al cliente con menos recursos y que en su resultado el impacto ambiental reduce los procesos de nuevas modificaciones técnicas y prácticas, y sobre todo pues los sistemas y los productos dirigidos a promover y para reducir daños ambientales. Eso pues es algo que nosotros debemos tomar en cuenta en la parte de la sostenibilidad. Eso debemos tomarlo muy muy en cuenta. La innovación sostenible es un producto, la asimilación o la explotación de los productos, procesos de producción, servicio o gestión, o métodos de negocio que es novedoso para la organización. El desarrollo de la adopción de él y se reduce a lo largo del ciclo de la vida. Es una reducción de los riesgos ambientales, la contaminación y los impactos negativos del uso de los recursos, incluido el uso de la energía en comparación con las alternativas pertinentes. Eso debemos tomarlo en cuenta y tenerlo muy presente al momento de crear innovación sostenible. Como muchas estrategias en el mundo digital, resulta muy difícil diseñar estrategias digitales con focaliza a las debilidades de los competidores y proporcionar valor atractivo en su área fuerte. Ahora, aquí les explico un poco acerca de las estrategias y hablo un poco sobre las estrategias en el mundo digital, debido a que, si bien es cierto, el tema de la pandemia, para colocar un poco acerca del tema de la pandemia, no ha venido a educar. Y debemos estar conscientes de que las formas de hacer turismo, las maneras de hacer turismo van a cambiar. De eso debemos estar totalmente claros y convencidos de que las formas de hacer turismo van a cambiar en su totalidad. Debemos estar conscientes de que, para poder atraer nuevamente a los clientes, debemos crear estrategias que estén encaminadas a la parte de la sostenibilidad. Ya de que los nuevos turistas, por así decirlo, o las personas que van a apreciar en nuestros servicios, van a tratar de buscar no solo diversión, sino que también van a tratar de buscar seguridad. Que es lo que considero yo que debemos proyectar. Y eso, lógicamente, en esta nueva etapa, en la cual estamos viviendo, va a estar muy enfocada en la parte de las estrategias digitales que nosotros proyectemos. Para que el mundo sepa que nosotros estamos proyectando, Seguridad, diversión, y lógicamente, pues, estamos encaminados a poder ayudar y brindar lo que ellos necesitan. Transformar su audiencia en comunidades. Se trata de lanzar contenidos interesantes y de largo valor. A través de las redes sociales, la campaña, para empezar a generar diálogos con las personas interesadas. E ir elevando estas acciones hacia la creación de comunidades que discuten y publican a través de los contenidos relacionados a los productos o servicios de la empresa. Yo hablo de la empresa, pero en sí, en sí, no solo es la empresa. También tenemos que tomar en cuenta que no todos estamos organizados. No todos estamos organizados y muchos trabajamos de manera independiente. Muchos somos freelance. Así que también esto aplica no solo al sector de las empresas, sino que también aplica al sector de todos los profesionales que promovemos el tema de la creación de productos o servicios. Bueno, acá, por acá, pues, ya he caminado un poco acerca de la presentación, pero quería proyectarle otra cosa, ¿verdad?, que sí creo que es importante que ustedes lo manejen. Y ya se los voy a mostrar, en este caso, en este sentido, nos quería enfocarle, ¿verdad?, que existe una gran necesidad de diferenciarse de la competencia, porque algunas de las empresas no lo logran. La creatividad e innovación estimula, es estimulación y también es incentivo. Este es el ADN de cada persona, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que la creatividad puede aplicarse en cualquier ámbito de la vida, incluyendo el empresarial. De hecho, uno de los principales, a la hora de afrontar la creación de una empresa, son las ideas, pero pueden diferenciarnos de lo de esto, ¿verdad? Estas ideas pueden diferenciarnos de lo de esto. Puede ser que tal vez yo, ¿verdad?, al igual que ustedes, nosotros vendemos el tema del turismo, ¿verdad?, pero no todos lo vendemos de manera igual. No todos vendemos el turismo de la misma manera, ¿verdad? En diciembre del 2018, yo hice algo, y fue creada, ¿verdad?, una empresa, ¿verdad?, y ahí estaba el nombre de la empresa, ¿verdad?, en la presentación que hacía el colega, ¿verdad?, y eso una idea, ¿verdad?, y eso me ha hecho diferenciarme de lo demás. Nosotros creamos una cooperadora, pero esa cooperadora o esa agencia de viajes, ¿verdad?, a diferencia de las otras agencias de viajes que existen en Nicaragua, nosotros creamos un sistema llamado el sistema de franquicias, y la cooperadora, en la actualidad, tiene presencia en diferentes países del mundo, ¿verdad?, Eso fue pensado, y ahora yo les explico, eso fue pensado en el contexto en el cual nos estábamos envolviendo en el 2018, en Nicaragua, ¿verdad?, y ese contexto era el tema o el problema sociopolítico que vivía nuestro país. En ese sentido, nosotros tuvimos que buscar la manera de innovar en ese sentido. Debido a eso, nosotros creamos la cooperadora, ¿verdad?, pero el objetivo principal nuestro de crear la cooperadora era que si en Nicaragua había un problema sociopolítico, nosotros pudiéramos seguir trabajando con otros países en el mundo. Incluso, nosotros, nosotros a través de la cooperadora creamos paquetes multidestinos, ¿verdad?, paquetes que venían desde Benítez hasta Panamá. Lógicamente, también eso incluía Nicaragua, ¿verdad?, como tal, pero los paquetes no iban a depender meramente de Nicaragua, sino que los paquetes iban a depender, ¿verdad?, de todos los países que se hubieran involucrado en esos paquetes. Por ejemplo, nosotros, ¿qué se llama?, me acuerdo que en el 2019, un paquete llamado, un paquete multidestinos llamado 21 días en Centroamérica. Ese paquete, ¿verdad?, iba a estar distribuido, en el caso de Nicaragua, iba a estar distribuido en los 7 países, 21 días. Más o menos salíamos como a 3 días cada país, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la ventaja de los paquetes multidestinos? Y nosotros tenemos que tomar en cuenta, enfocándolo en el tema de la diferenciación, de cómo nosotros podemos hacer diferente nuestro modelo de negocio. Nosotros, por ejemplo, no dependíamos de, 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 de meramente de Nicaragua. ¿Por qué? Porque los paquetes no solo los vendía en Nicaragua, sino que los vendía en los 7 países de manera simultánea. Y también nosotros trabajamos el tema de la publicidad, la trabajamos de manera, este, de una manera, eh, monopolizada, la cual emitíamos publicidad, pero todos los países que estábamos involucrados en el desarrollo de esa, de esa publicidad, o mejor dicho, de ese paquete, nosotros, este, eh, 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 no necesariamente en Nicaragua tenía que venderlo, sino que también lo vendía a El Salvador, lo vendía a Guatemala, lo vendía a Benítez, lo vendía a Honduras, lo vendía a Costa Rica, y eso, de esa manera, como tu operadora, lo servía, debido a que, este, eh, no solo, no solo, eh, Nicaragua producida, sino que también los otros países. Eh, creo que es importante que comemos en cuenta este factor, que es muy decaminante desde mi punto de vista, de hacer algo diferente. El tema de innovación es eso, es crear diferenciación, es hacer algo, hacer que la gente sepa, de que nosotros somos diferentes, y que les vamos a demostrar, o les vamos a dar, eh, experiencias diferentes, a las cuales, de hecho, tenemos que tomar en cuenta, que muchos de los visitantes, o de los turistas, que nosotros tenemos en, 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 en nuestra, en nuestros países, eh, mucho que ellos, o sea, va buscando algo diferente, algo que ellos, en otros países, no hayan, este, conocido. Entonces, es muy importante el tema de la diferenciación. También, eh, en la dinámica de innovación, nos podemos, eh, eh, crear este tipo de preguntas. ¿Cuál es la pregunta a la que, a la que sus equipos pueden llevar fuerza? Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar los servicios? ¿Y qué uso puede recibir el producto? ¿Cómo podemos reducir los costos de fabricación? Hablando un poco acerca de los productos, eh, físicos o tangibles, ¿verdad? Pero también, acoguemos que nosotros, en el área del turismo, ¿verdad? Nosotros no solo, nosotros no vendríamos un producto físico, sino que nosotros vendríamos un producto intangible, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos mejorar nuestros servicios? ¿Y cómo, y qué uso puede recibir este servicio que nosotros brindamos? ¿Y cómo podemos reducir los costos de ejecución, por así decirlo, de nuestros productos? Podemos, eh, podemos escribir la diferencia en un papel, ¿verdad? Eh, y podemos crear una idea, de forma individual, en silencio, y pegarlo, ¿verdad? En este caso, y aquí yo puse una pisada, pero en sí podemos ponerlo incluso en la nevera, o podemos ponerlo en el refrigerador, ¿verdad? Que comúnmente es uno de los lugares que muchas veces nosotros lo usamos a diario, ¿verdad? En el tema del refrigerador, y considero yo que es muy importante el tema de las ideas para que esa idea no se vaya, no se pierda, ¿verdad? Eliminemos los miedos, eh, su vergüenza y libere toda la creatividad. Es importante que liberemos la creatividad. Muy importante ese punto, ¿verdad? Eh, también podemos ver que en ocasiones la innovación no consiste en crear o mejorar una idea, sino en eliminar algunos procesos o productos de la creatividad de la compañía, que es innecesario o es perjudicial. Si podemos, eh, si pudiera acabar con alguna práctica o un obstáculo de la actividad laboral o que perjudique los servicios del cliente, ¿cuál sería? Entonces, eh, considero yo de que algo de que nosotros debemos tomar muy en cuenta y debemos también no solo tomarlo muy en cuenta, sino que también deberíamos de hacernos esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué práctica o qué obstáculo de nuestra actividad laboral o perjudica los servicios del cliente? Eso debemos de tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Eh, bueno, ya estamos casi ya para caminar la presentación, ¿verdad? Vamos a tratar de ir contestando un poco acerca de las preguntas que los muchachos tengan, ¿verdad? Eh, no sé si, eh, creo que considero, y considero yo, ¿verdad?, que en el caso de la presentación, eh, es un factor, ¿verdad?, de que, eh, no solo se concluye con lo que yo diga o mi opinión, este, es que, sino que considero yo de que la parte de la innovación la hacemos todos. Queremos que tomamos muy en cuenta de eso, ¿verdad? La parte de la innovación la hacemos todos. Eh, sinceramente les digo, eh, yo aproximadamente llevo como cuatro meses sin tener actividad turística, considero yo de que también en el caso de ustedes, eh, igual, todavía todos estamos pasando por un momento muy difícil y creo que, eh, debemos de apostar mucho al tema de, eh, crear, eh, seguridad para los clientes, principalmente. Creo que debemos enfocar la parte de la innovación en crear, eh, o mejor dicho, perfeccionar los protocolos de bioseguridad que deben tener nuestros países. ¿Verdad? Creo que ese va a ser un factor muy de caminante para poder tener, este, eh, la seguridad de que nuestros turistas van a poder, eh, conocernos más a nosotros. ¿Verdad? Y considero yo también el que es enfocante tomar muy en cuenta, ¿verdad? De que no debemos de quedarnos estancados. Debemos de tratar de, eh, proyectar, ¿verdad? Lo, 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 lo que tenemos y lo que sentimos. Considero yo que es enfocante, eh, tomar muy en cuenta ese punto. Bueno, creo que esto ha sido, por mi parte, pues, todo. No sé, creo que vamos a empezar por la parte de las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Para que podamos, es que, avanzar en el, en el proceso. ¿Verdad? Creo que, que es enfocante. Ese punto. Muy bien. Muchísimas gracias, Lester. Eh, eh, muy interesante tu exposición y me quedo con esta frase que lo dijiste a lo largo de, de tu ponencia. Liberemos nuestros miedos o no tengamos miedo y ejercitemos nuestra creatividad interesante, de verdad. Eh, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Eh, la primera pregunta es, después del acontecimiento que hubo en Nicaragua, en este caso político, ¿cuánto tiempo se demoró en retomar la actividad turística? Bueno, en el caso de Nicaragua, nosotros tuvimos, bueno, un problema muy, muy serio. Eh, ustedes, pues, ya lo conocen, ¿verdad? Es que, el, el problema que nosotros tuvimos fue, meramente, en el caso político. Eh, en, en Nicaragua, sinceramente, toda Nicaragua estaba, por así de entiendo, atrancada, ¿verdad? Eh, y, lamentablemente, incluso, pues, para poder ir a, a, a comprar la, los, los productos de la, de la comida, por así decirlo, era un factor muy, 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 muy difícil. Nosotros, más o menos, eh, nos dilatamos, aproximadamente, en Nicaragua, eh, unos ocho meses, de verdad, en recuperar, eh, esa, esa, eh, confianza del turista. Eh, sinceramente, les digo, que los números del 2018, de verdad, o los pocos meses del 2018, no se comparan con, 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 con lo que el año anterior, que el 2017, ya, en el 2017, ya, en el 2017, nosotros llevamos una, un, un, un incremento, una curva de crecimiento elevado. Lamentablemente, ¿verdad? Por, el problema del 2018, nosotros, eh, más o menos, eh, unos, como, aproximadamente, unos ocho meses, poder recuperar, me dada, eh, a los turistas que, que, que nos visitaban, ¿verdad? Y, y aún, les voy a ser sincero, aún, este, todavía, eh, eh, hace falta, ¿verdad? Todavía, considero yo que nos hace falta, eh, recuperar, ¿verdad? Todavía, en el 2019, en el 2020, por así decirlo, al inicio del 2020, eh, y, inicio del 2019, nosotros, eh, empezamos a tener, eh, un, eh, turista de nuevo, pero lamentablemente, pues, ustedes ya saben, pues, qué es lo que ha pasado con el tema del virus. Pero, así, más o menos, nos convocó de, de, de abril a septiembre, octubre, más o menos, podemos recuperar, eh, un poco del turismo que nosotros tenemos en, en, con anterioridad. Muy bien, interesante. Y, ¿cuál de las estrategias, ok? ¿Cuál de las estrategias planteadas para traer nuevamente el turismo hacia Nicaragua? ¿Cuál de ellas fue la que dio mayor resultado? Bueno, de hecho, de las, de las estrategias, eh, la que más, eh, tuvo mayor, eh, este, eh, acercación fue la creación de contenido. Nosotros empezamos a trabajar, eh, en crear contenido de valor, eh, utilizamos, lógicamente, el tema de las redes sociales y las plataformas virtuales para poder proyectar, eh, el tema de, eh, la seguridad. Nosotros, eh, enfocamos totalmente, pues, que Nicaragua, eh, eh, estaba envolviendo de mañana relativas a la normalidad, ¿verdad? Ya es que, lamentablemente, pues, considero yo que, eh, eh, los temas, eh, sociales y sobre todo políticos, va a ser un tema que a todos nuestros países nos va a afectar en gran manera. Ya, eh, y tenemos que saber cómo convivir con eso, pero también no solo convivir con eso, sino que también tenemos que tomar en cuenta de cómo contrabajar la, la mala imagen y, 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 y la mala, la mala proyección que tiene el país, cómo nosotros podemos proyectarlo. Y recuerdo yo de que nos sentamos con, 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 con las, con las autoridades de turismo en Nicaragua y recuerdo que nosotros le decíamos a ellos de que en el caso de la PAC de proyección del país, nosotros queríamos que, este, eh, la PAC del contenido audiovisual fuera proyectado a través de las organizaciones independientes, eso fue un papel muy importante, porque los que nos, los que proyectaban, eh, que en Nicaragua estaba volviendo la normalidad, eran las organizaciones, ¿verdad? No era el gobierno como tal. Entonces, porque, lógicamente, había cerca, eh, cerca de hacerlo, por así decirlo, de, 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 de las personas hacia el gobierno, ¿ya? Y, lógicamente, por el tema del problema que hubo, ¿verdad? Pero, pero sí, pues, de hecho, la, 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 que las mayores características que nos hicimos fue crear contenido de valor, ¿verdad? Y apropiando las redes sociales. Muy bien. En la actualidad, eh, en el caso de lo que es oficial de turismo, ¿no? Y los ministerios, en este caso de turismo, ¿cómo están replanteando estas estrategias, pero ya directamente en el caso del COVID-19, esta pandemia que nos afecta? Así es. Porque en el caso del contexto de la pandemia en Nicaragua, en la actualidad estamos trabajando un protocolo de bioseguridad, el cual lo está diseñando específicamente el sector de los guías turísticos, nosotros como organización estamos aportando a la construcción de ese protocolo de bioseguridad, ya que tenemos que tomar en cuenta que el tema de la atención, la atención a los turistas, meramente lo va a tomar, lo tiene que tomar la parte de los guías turísticos, ya que tenemos que estar conscientes que el que tiene el contacto directo con el turista es el guía, entonces tenemos que garantizar no solo la seguridad del turista, sino que también tenemos que garantizar la seguridad del guía turístico como tal, entonces en ese sentido nosotros estamos estamos trabajando con los ministerios, con el ministerio del turismo de Nicaragua, estamos trabajando este protocolo de bioseguridad, pero también estamos tratando de trabajar con ellos otras iniciativas, las cuales creo que también nos pueden funcionar para cuando ya estemos post-pandemia, cuando ya la pandemia pueda ser controlada y que el turismo pueda abrirse nuevamente. Muy bien, excelente, nosotros también aquí en el Perú hemos dejado en este caso la federación ha estado trabajando en ministerios y ya tenemos uno de bioseguridad para los guías oficiales de turismo, para los en este caso, restaurantes, todavía faltan las áreas naturales, los museos, pero estamos avanzando poco a poco siendo optimistas no dejándonos vencer, ¿no? Y la siguiente pregunta es ya dejándonos de lado desde el interno donde dejando de lado el tema de innovación es un poco sobre la cultura general de Nicaragua. Nos preguntan ¿cuál es aquí en el Perú el plato bandera? Es el ceviche, bueno, entonces quisieran saber cuál es el plato bandera, bandera, en este caso aquí en el Perú es el Piawe, ¿cuál es la bandera de Nicaragua? El plato de bebida, están muy interesados en... Bueno, de hecho, les comento que en el caso de Nicaragua bueno, es una gran idiosidad en la parte gastronómica la cual tiene Nicaragua, pero sí creo que uno de los placos que son más que buscados no solo por los nacionales en Nicaragua sino que también por la gente extranjera es el gallo pinto. Nosotros lo llamamos gallo pinto, pero en el caso del gallo pinto es una mezcla de la hoja y los frijoles. ¿Verdad? Entonces, el gallo pinto es uno de los placos que considero yo en Nicaragua en ninguna familia nunca falla. ¿Verdad? Ese placo nunca falla. ¿Verdad? Por lo menos si no lo comemos en la noche lo comemos en la mañana o lo comemos por lo general a la hora que se pueda pues se come el gallo pinto. Otro de los placos que considero yo que es muy suculento y es muy es muy atractivo es el es el es el Nacacamal. ¿Verdad? Nacacamal que de hecho voy a tratar de ponerles un video antes que camine la presentación porque hicimos un video nosotros que dura aproximadamente unos ocho minutos. En esos ocho minutos nosotros vamos a voy a tratar de presentarles todo a Nicaragua. ¿Qué es Nicaragua? ¿Verdad? Vamos a tratar de ponerles un video de ocho minutos ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan lo puedan apreciar pero antes de que llegueme al video me gustaría escuchar una última pregunta o sea una pregunta más nos vamos al video y después volvemos porque también me gustaría que después que caminemos el video quiero escuchar ¿Qué les parece? Porque ahora les comento este video que yo les voy a presentar son videos que nosotros como organización no hemos estado trabajando ya que otra de las bases otra de las de la estrategia que nosotros utilizamos es de que nosotros documentamos todos nuestros viajes todos nuestros viajes todos todos los viajes que nosotros hacemos los documentamos ¿Verdad? Cada experiencia porque yo les puedo decir yo he subido el volcán que les comentaba el sabanero yo lo he subido un montón de veces pero ese volcán cada vez que yo voy con un turista la experiencia es muy diferente ¿Verdad? las experiencias son muy diferentes entonces por ese motivo es que nosotros documentamos ¿Verdad? Documentamos cada vez que podemos la experiencia de los viajes que nosotros hacemos ¿Me gustaría escuchar una pregunta más? ¿Una pregunta? Muy bien en este caso es una pregunta de aquí de un colega de la ciudad de Lima Ernesto Hugo Pilar Más conocido aquí como Charlie Charlie nos pregunta lo siguiente ¿Cuáles serían los principales para visitar uno va solo por pocos días? ¿Cuál me recomendarías Lester? ¿Cuáles serían esos lugares que tú me digas sí o sí tienes que venir a estudiar Charlie amigo Hoover o cualquier peruano que vayas y así o sí Bueno que de hecho como ya les comentaba bueno les voy a poner un video de ocho minutos ¿Veo ya? para que ustedes vean qué es Nicaragua y qué es lo que ofrece Nicaragua pero yo que recomendaría que visitara principalmente dos ciudades ¿Veo ya? dos ciudades que desde mi punto de vista son las que son el símbolo de Nicaragua ¿Veo ya? en este caso pues yo que recomendaría que visitaran León ¿Veo ya? ya que es la la primera capital de Nicaragua ¿Veo ya? aparte de ser la primera capital de Nicaragua es la única ciudad de Nicaragua que tiene dueña de dos patrimonios mundiales declarados por UNESCO ¿Veo ya? entonces aparte de eso pues su belleza arquitectónica su playa también tiene la diversidad en la parte del turismo ecológico el turismo de aventura ¿Veo ya? también lo ofrece la ciudad de León pero también yo creo que me gustaría visitar a Granada que es como la manga gemela de la ciudad de León ya de que esas dos ciudades fueron fundadas por la colonia española ¿Veo ya? León y Granada son las dos ciudades que todavía se conservan ¿Veo ya? desde el periodo precolombino y considero yo de que son las que tienen mayor importancia ¿Veo ya? en Nicaragua pero igual pues en Nicaragua vas a ver una gran diversidad de playas de volcanes de montañas ¿Veo ya? pero considero yo de que esas dos ciudades son indispensables que no las que no las conozcan bueno nos vamos a ir ahorita al video ¿Veo ya? les voy a enseñar el video para que ustedes este puedan apreciar un poco ¿Veo ya? ¿Qué es lo que es Nicaragua? ¿Y qué es lo que ofrece Nicaragua? se los voy a poner por acá para que ustedes puedan apreciarlo y de hecho nosotros como les decía documentamos todos nuestros viajes y este video es de 8 minutos y de hecho pues lo que lo que pretende hacer es que este este video es presentar Nicaragua en todo su conjunto en 8 minutos entonces se los dejo una vez que cambie el video seguimos comentando ¿Veo ya? sobre ello para pues para que ustedes me digan ¿Qué les parece? ¿Veo ya? la idea lo que nosotros hacemos en Nicaragua y cosas que Nicaragua ofrece vamos a a dejar que que caiga el video un poco vamos a esperar un poco bueno mira que es el video carga bueno no sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí ¿hay alguna pregunta? sí también es relacionado a caso al turismo ¿no? nos preguntan por interno ¿cuáles vendrían a ser las ciudades más antiguas de Nicaragua? y estos que son en este caso fundadas ¿no? en la época de en la época hispánica si aún todavía mantienen y si aún si aún todavía mantienen este iglesias o complejo o casonas de aquella época aún todavía en Nicaragua se puede encontrar iglesias casonas de la época española de la época hispánica de hecho les convengo que en el caso de las dos ciudades que les comentaba León y Granada son las dos ciudades que fueron las primeras fundadas por la colonia española también les convengo de que en el caso de León en específico León ha conservado tiene 17 iglesias en el caso del municipio de León ¿verdad? ya que estamos divididos por municipios de Pacamenco ¿verdad? en el caso de León León como carne tiene 17 iglesias más la catedral esas iglesias fueron fundadas por los españoles ¿verdad? todas las iglesias fueron fundadas pero también me gustaría hacerles el comentario de que León tuvo dos etapas ¿verdad? y ahora les explico cómo es eso de las dos etapas cuando León se funda León se funda a la orilla de un lago el lago que es el lago de Managua ¿verdad? Managua actualmente es la capital de Nicaragua y frente a un volcán que el cual se llama el Momocomo ahí están las viñas de León Viejo nosotros le llamamos viñas de León Viejo que por cierto esas viñas fueron declaradas por la UNESCO como patrimonio muy grande de la humanidad en el caso de esa de ahí esa es la primera ciudad pero debido a las erupciones que hubieron con el volcán esa ciudad tuvo que se trasladar a otro lugar ¿verdad? y ese lugar es en donde actualmente está situada la ciudad de León y en el caso de Granada Granada nunca ha cambiado su ubicación ¿verdad? Granada donde se fundió ha estado ahí estas dos ciudades aproximadamente van a cumplir en 2025 van a cumplir 500 años ¿verdad? aproximadamente más o menos ese es el tiempo en el cual ellas tienen que haberse fundado como ciudades españolas o mejor dicho fundadas por los españoles más o menos en 2025 cumplen 500 años ¿verdad? entonces son las ciudades más antiguas por así decirlo de la ciudad y de hecho las dos ciudades conservan su estilo precolombino su estilo colonial de hecho en el caso de la ciudad de Granada igual en su interior toda la mayoría de las casas que están en el casco en el casco urbano o por así decirlo en el casco patrimonial de la ciudad todavía se conservan algunas casas de la época en el 2016 si no me equivoco en el 2016 en Nicaragua se hizo un concurso para encontrar la casa más antigua de Nicaragua ¿verdad? y esa casa más antigua que tiene más de más de 300 años está situada en la ciudad de León ¿verdad? en el barrio de León entonces ahí nosotros tenemos esa casa que se dice que es la casa más antigua de Nicaragua cuando se habla de la más antigua es la que no ha sufrido modificaciones o transformaciones desde que fue construida ¿verdad? entonces todo eso fue tomado en cuenta en ese concurso que se hizo ¿verdad? y se determinó que esa casa es la más antigua o sea que es la única que se conserva ¿verdad? y por un largo periodo más o menos como de 300 años bueno vamos a acercar y probar ver el video y después continuamos con las preguntas que puedan compartir En pantalla. En pantalla. En pantalla. En pantalla. En pantalla. En pantalla. Lo acabo de buscar y yo lo puedo compartir de este. Ok. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Igual que lo voy a amarrar para que lo podamos hacer. Está bien. Tiene queotal. Está bien, está bien. Gracias. 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 Muy bien Lester, bonito video. Espero les haya gustado. Tienes muchas cosas por ofrecer Nicaragua, de verdad, que es muy bonito y... Hay varios colegas que están preguntando, ¿no? Porque veo que ya lo tienen entre sus planes ir a Nicaragua. Sinceramente, también a los colegas tuyos desde Nicaragua, Managua y otros lugares más están comentando en el Facebook. Se los agradecemos desde ya. ¿Ok? Están absorbiendo algunas dudas que tenemos. Muchas gracias. Es muy interesante. La siguiente pregunta nos viene de una colega. ¿Qué playas? Porque se ha quedado impresionado con las playas. ¿Qué playas tú nos recomiendas? ¿Ok? Y si en un viaje de seis días como máximo puedo llegar a conocer los puntos más importantes, ¿qué playas? Y si en seis días puede llegar a conocer, en seis o una semana puede llegar a conocer los puntos más importantes de Nicaragua, en este caso turísticamente. Bueno, de hecho, yo le diría que en playas, pues, todas las playas de Nicaragua son muy bellas, muy preciosas. Pero en particular hay alrededor de tres o cuatro playas que son las que más destacan. Dentro de ellas están las playas de San Juan del Sur, ¿verdad? Las playas de San Juan del Sur que están ubicadas en el departamento de Oivas. También podrían visitar las playas. También podrían visitar las playas de León, ¿verdad? En el caso de Poneloya y Las Pellicas. Podrían visitar las playas de Corinco, ¿verdad? O en el caso de las playas de Xinganguega. También preciosas playas. Podrían visitar también, en este caso, también las playas de Managua. En el caso de Managua, tiene Apotzumbil, Mazachapa, ¿verdad? Que son playas muy preciosas también. Que considero yo que pueden ser visitadas. Los colegas que quieran visitarnos en Nicaragua pueden hacerlo. Y en el caso de la pregunta de que si en seis días puede conocer los principales atractivos que en Nicaragua, considero que sí. ¿Verdad? Considero que sí se puede hacer en seis días, pero no va a poder conocer en su localidad, en mi punto de vista. ¿Verdad? Pero sí, en seis días podría por lo menos visitar y conocer los principales atractivos que tienen en Nicaragua. ¿Verdad? Que podría decir la isla de Omequepe. ¿Verdad? Que es patrimonio, que incluso puede eso se llama de Biósfera. ¿Verdad? Que fue declarado por la UNESCO también. ¿Verdad? Esa se llama de Biósfera. En el caso de la isla de Omequepe. Podría visitar Macadalpa. ¿Verdad? Nueva Segovia. El cañón de Somoto. ¿Verdad? Que de hecho, casualmente, me gustaría darles a conocer que en el caso del cañón de Somoto, es para que el complejo, ¿Verdad? Que una iniciativa que actualmente la UNESCO ha declarado, ¿Verdad? La zona, o mejor dicho, lo que comprende, el cañón de Somoto lo ha declarado como una reserva ecológica mundial. ¿Verdad? Entonces, sí se puede. De hecho, enseguida se podría, pero no conocería que tal vez que en Nicaragua. Desde mi punto de vista, tal vez visitaríamos unas cuatro o cinco ciudades. Falto mucho. Muy bien. La siguiente pregunta es si se puede visitar alguna comunidad indígena. Acá nosotras le decimos, bueno, turismo vivencial, ¿no? Donde vamos a una comunidad nativa. En este caso sería la selva del Perú. Y interactuamos con estas personas, con su cultura, su folclor, gastronomía. De igual manera, ¿hay algún paquete turístico, un circuito turístico en Nicaragua que nos ofrezca esta experiencia? Bueno, de hecho, en el caso de la parte de las comunidades indígenas, pues en Nicaragua todavía se conservan algunas. Nosotros en la actualidad tenemos un circuito. ¿Verdad? Que en el caso del circuito turístico, tiene por nombre el pasado y el presente. ¿Verdad? Que en Nicaragua. Entonces, en este caso, nosotros, en el caso de Nicaragua, tenemos la comunidad indígena de Suqueaba, que es ubicada en León. Tenemos la comunidad de Jalteba, en el caso de Granada. Pero también tenemos muchas comunidades indígenas en la costa caribe que en Nicaragua, en la costa atlántica. ¿Verdad? En el caso de Nicaragua, hay dos regiones autónomas que en la actualidad, pues, tienen una gran presencia indígena, ¿verdad?, afrodescendiente. Que en este caso es la costa caribe norte y la costa caribe sur, que son las dos regiones autónomas que tienen Nicaragua. En esas dos regiones, ¿verdad?, es donde hay mayor presencia indígena. Y sí, tenemos un circuito, ¿verdad?, tenemos un circuito turístico ya estructurado, ¿verdad?, y creo que la experiencia es muy buena. ¿Verdad? Es muy buena, aparte de eso, que en el caso de, este... En el caso de la costa caribe, la costa caribe también cuenta con playas muy preciosas, playas muy hermosas. Que, a diferencia del pacífico, en el caso de las playas del caribe, las playas del caribe son más, este... Cristalinas. O sea, son más... Se ve, de hecho, uno de allá abajo mira la arena y es súper limpia. No hagan el caso de las playas de la costa caribe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos pregunten, José Eduardo, este Facebook, al momento de... Bueno, a ver, vamos a traducir la pregunta. ¿Cuál es el ave nacional de Nicaragua? Estaba leyendo que tiene muchas aves exóticas. ¿Cuál es el ave nacional, no? Que es autóctona, que solo la encontramos en este lugar. En este caso, si se puede hacer turismo de Bill Watch, avistamiento de aves. ¿Qué ave es su embajador, su emblema, no? En este caso. Bueno, que de hecho, en el caso de la ave nacional, la ave nacional de Nicaragua es el guacabajanco. En el caso de la ave nacional, nosotros es que compartimos ave nacional con El Salvador, ya que la misma ave nuestra, en Nicaragua, es la misma ave que El Salvador. Lo único que en el caso de El Salvador le llaman de otra manera, pero es la misma ave. Ya, es la misma... O sea, con El Salvador nosotros compartimos ave nacional. Ya, de hecho, aparte de ser la ave nacional, vean, también es un gran conservador, vean, de la parte de las montañas. Ya, de que ellos son los que hacen el trabajo de... Que por eso se le llama guacabajanco, porque ellos guacan, vean, o por así decirlo, mitológicamente, ellos son los que guacan las montañas de Nicaragua. Pero en el caso de los caminos de aves, en el caso de Nicaragua, Nicaragua tiene una gran identidad de aves activos. Vean, también es que el senzontle. En el caso del senzontle, que de hecho de ahí es donde deriva el nombre de microoperadora, vean, en el caso del senzontle también es una ave nativa, en Nicaragua. Vean, esa la encontramos en el norte de Nicaragua. También hay un sinnúmero de aves nativas, pero también Nicaragua es un jugador de aves, en el cual en Nicaragua también hay aves transitorias, como en otros países. Vean, que de hecho, para hacer avistamiento de ave, nosotros recomendamos los meses de octubre, noviembre y diciembre, para poder organizar avistamiento de aves. Y de hecho, pues ya tenemos también un circuito montado y estructurado. Casualmente, en el mes de agosto, nosotros ya hemos pensado, ya tenemos como planes tratar de promover un campamento, en el cual ese campamento va a ser meramente avistamiento de aves. Vean, entonces, creo que, igual, nosotros en la actualidad, debido a la pandemia, lo que hemos estado haciendo es capacitarme. Vean, igual, como les hablaba acerca de la parte de la competitividad, creo que eso también es un factor muy de caminante, vean, para que nosotros podamos ser competitivos en este nuevo contexto. Vean, y por ese motivo de que nosotros nos estamos capacitando todo el tiempo. ¿Por qué se llama Nicaragua? Nicaragua, ¿de dónde se origina este? Es importante, bueno, saberlo, ¿no? En este caso, aquí en el Perú, los guías siempre manejamos esta información y siempre nos preguntan de dónde viene Perú, o en algunos casos no nos preguntan, y nosotros les explicamos y se quedan asombrados, ¿no? El significado de cada país. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué significa o de dónde proviene el nombre? Bueno, en el caso de Nicaragua, o el nombre Nicaragua proviene del vocablo Nahual, llamado Nicaraguar. Es un nombre Nahual, vean, el cual deriva del vocablo Nicaraguar. En el caso de Nicaragua, o el significado del país es que Nicaragua es traducido es lugar que tiene dos lagos, ¿no? En el caso de Nicaragua nosotros tenemos dos lagos, ¿no? Tenemos el lago Nicaragua, el lago Cossiborca y el Zoloclán. Entonces hay dos lagos, ¿no? Que internamente están en Nicaragua. ¿No? Y entonces incluso ese uno de los lagos es el que atraviesa casi todo el país, ¿no? A desembocar a Costa Rica. ¿No? Entonces de ahí proviene, ¿no? Que es un país que tiene dos lagunas internas. Ese es el significado de la palabra Nicaraguar, que proviene del vocablo Nicaragua. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿cuáles son las principales culturas prehispánicas que se desarrollaron en Nicaragua? Y si es que hasta el día de hoy aún todavía tienen vestigios, ¿no? Complejos arqueológicos que aún todavía sobreviven al paso del tiempo. En este caso sería una ruta ya netamente arqueológica, ¿no? Claro. En ese sentido, nosotros en la actualidad, como les comentaba, en el caso de, hay algunas comunidades indígenas, las cuales, esas comunidades indígenas se han enfocado en la parte de la conservación de los sitios arqueológicos también. El mayor, el mayor este vestigio arqueológico lo encontramos en la isla de Hometepe. La isla de Hometepe ya es que es una de las islas, de hecho, tal vez el 70% de la isla está compuesta por vestigios arqueológicos. También tenemos la isla Capaquera en el caso de Granada, también esa isla Cuenca con una gran variedad de piezas arqueológicas. En la actualidad también algunas de esas piezas están expuestas en algunos de los museos, ya desde que para el tema de la conservación, pues nosotros las tenemos en algunos museos, pero el museo que tiene la mayor variedad de piezas arqueológicas es el Museo Nacional de Nicaragua, que está ubicado en el Palacio Nacional de la Cultura. Entonces, en ese sentido, Nicaragua sí conserva. Y en el caso de las comunidades indígenas predominantes en la época precolombina y posteriormente en la actualidad, conocemos de algunos. La verdad es que todavía tienen presencia en Nicaragua como son los suquiabas de León, como son los de la comunidad indígena de Chalqueba, de Granada, los choroqueas de Macagalpa, los indios ferlencheros de Macagalpa, porque así se le llamaban a los choroqueas. Y también en la cualidad tenemos una presencia viva en la parte de las comunidades indígenas y en la parte del Caribe. O sea, ahí es totalmente indígena. Incluso por eso es que esas dos regiones autónomas, la GOK y la SU, son comunidades indígenas que tienen autonomía, que trabajan en la ley de autonomía indígena, y ellos tienen su propio sistema. Incluso para las fiestas de mayo, porque nosotros celebramos en el caso de la Costa Cláctea, que ellos celebran las fiestas de mayo, que a veces le llaman el mayo ya. Entonces esa fiesta es totalmente indígena. Y creo que sería interesante que los colegas que quieran visitar a Nicaragua vengan para esa fiesta, para las fiestas del mayo ya. Bien, Les, muchísimas gracias por tan bonita exposición, por darnos a conocer un país diverso, tan bonito. Yo viendo el video y también algunos colegas viendo, se han quedado impresionados, asombrados. Es muy bonito tu país. Yo personalmente espero visitar en algún momento. Yo sé que sí. Y también queremos agradecer al nombre de APOTUR por haber participado en este siglo de conferencias. Y también agradecer a la Fundación de Red Nacional de Guías Técnico de Nicaragua y a todos nuestros colegas de Nicaragua que han venido siguiendo esta transmisión y a la vez también interactuando, dejando los comentarios y absolviendo algunas dudas que hemos tenido sobre tu bonito país. Así que si usted tiene algunas palabras de despedida, le cedo la palabra. Bueno, ya para finalizar, pues agradecer, vaya, de antemano la invitación que me hizo la Asociación de Profesionales, vaya, y Operadores del Turismo del Perú. Vaya, les agradezco infinitamente el haberme tomado en cuenta. Estamos acá, estamos acá resistiendo, sobreviviendo, vaya, porque eso es algo que nos toca, vaya, a todos creo que tratar de sobrevivir. Mientras Dios nos permita, considero yo que es importante seguir trabajando plan. Vaya, debemos seguir trabajando plan. Es muy importante el tema de la innovación. Hay que tratar de innovar. Vaya, en la actualidad, ya para despedirme, les quiero comentar que nosotros estamos preparando la parte del turismo rural comunitario. Estamos trabajando con las parques en las zonas rurales de Nicaragua para poder crear un proyecto de transformación de las fincas productivas a fincas agrocurísticas, vaya, y el objetivo principal nuestro es preparar al campo, porque la oleada del turismo que se vaya a presentar después de la pandemia, nosotros estamos plenamente convencidos que el turista no va a ir a buscar la ciudad. El turista va a ir a buscar el campo, vaya, y el campo tiene que estar preparado para eso. Entonces, estamos tratando de trabajar el tema de innovación, vaya, y considero yo de que este mismo esfuerzo creo que podemos aplicarlo en nuestros países. Es muy importante la unidad, sobre todo, trabajar la unidad no solo a nivel de cada país, sino que también trabajar la unidad desde el punto de vista transversal, vaya, todos los países tenemos que trabajar por una unidad. considero yo de que en estos tiempos creo que el tema de la pandemia, la pandemia ha venido a brindar una segunda oportunidad, vaya, y no solo en el tema de innovación y sostenibilidad, sino que también en el tema de la unidad del gremio en Latinoamérica. Venga, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo trabajar esa sinergia que debe existir desde cada una de las organizaciones que nosotros nos presentamos. Creo que si tenemos un frente unido, si hay un frente unido, vaya, a nivel gremial y a nivel de Latinoamérica, considero yo de que vamos a tener éxito, vaya, y es que el tema de la pandemia va a ser un tema del pasado, vaya, vamos a poder doblar la página, vaya, y poder seguir construyendo un nuevo futuro para cada uno de nuestros países. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Espero que esta no sea la única vez que nosotros podamos hablar sobre Nicaragua y sobre muchos temas que tengamos en plan. Muchas gracias en antemano y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Lester. De igual manera, gracias a ustedes, a todo el pueblo nicaragüense, a todos los colegas, y de igual manera que Dios los bendiga a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros vía el Facebook de Ego Tour. Les agradecemos que presentes y constantemente tenemos amigos de Colombia, de Argentina, de Chile, de Brasil, ahora de Nicaragua, del Salvador, que nos están haciendo llegar sus saludos, ¿no?, por el Día Nacional del Guía Oficial de Turismo aquí en el Perú, y agradecidos de todo corazón. No se olviden también que APEPRO Tour es integración, y siguiendo también con el ciclo de conferencias, el día lunes, o sea, mañana, a las 3 p.m., tenemos otra conferencia a cargo de Eduardo Vázquez. Él nos va a hablar sobre el Cementerio Presbítero Matías Maestro, el primer cementerio de Latinoamérica, construido en el año 1808. Así que el día de mañana seguimos con el ciclo de conferencias y nos vemos a las 3 p.m. Muchísimas gracias. Gracias, Lester. Cuídate. Saludos para Nicaragua. Adiós. Gracias. Bendiciones. Listo, Lester. Ya no estamos en vivo. Bueno, ya ahora que podemos ganar. Sí. Bueno, a pesar de la falla, alguna falla que tuvimos, pues, este... No, es normal. No te preocupes. Eso, en el vivo, cuando es en vivo, siempre va a salir aquella persona que mira que no. Mentira. Mentira. Siempre. Siempre va a suceder algo. Siempre. Así que no hay problema en eso. En general, tu explicación ha sido muy ilustrada, muy entendible. Y la mayoría... Tengo colegas por interno que me están escribiendo, ¿no? Qué interesante. A pesar... Como que ustedes ya vienen preparados, ¿no? Después de la crisis política, le viene esto, como que ya están preparados. Fue una raya más al tigre, ¿no? Entonces ya, en cambio, los otros países que todavía no pasamos, o hemos pasado en algún momento, pero no ha sido tan grave o tan reciente, ¿no? Nos ha agarrado frío. Nos ha agarrado frío. Entonces, ustedes están un paso, un paso más adelante. Y es importante, ¿no? Como... Esa frase, ¿no? Que de dejar los miedos y ejercitar nuestra creatividad, ¿no? Me gustó, me gustó muchas gracias, porque la mayoría de veces como que tiene miedo a innovar, a la innovación. Acá, personalmente, en el Perú, lo iba a decir, pero... Y ver, y las habilidades acá, entre varios colegas, son muy recios a robarse, ¿no? Entonces, yo de esta manera... Tengo otra experiencia y mi experiencia me avala. Pero uno tiene que ver a gente de cambio, ¿no? Evolucionar, capacitarse constantemente. Así que lo que has dicho es muy cierto, muy correcto. Y qué mejor que una persona ajena, ¿no? Al Perú. En este caso, tú que eres de Nicaragua, lo diga. Y lo diga, lo transmita, para que los demás guías puedan entender, ¿no? Que ese es camino a seguir. Así que, gracias, Lister, de verdad. Muy bonita tu explicación. Muy interesante. Creo que hay que trabajar en la parte de transformar, ¿no? Es nuestra manera de pensar. Creo que igual en Nicaragua todavía existen muchos guías turísticos, ¿no? Que tienen ese patrón de que, o sea, no apuestan al cambio, no apuestan a la transformación, a la innovación. Porque, de hecho, muchos se basisten al tema de la innovación. Ya de que, debido a que nos hemos quedado encalculados en la parte de lo que ya está. O sea, bueno, si ya está, pues, hasta ahí no más. O sea, no necesitamos que se venga a crear otra cosa o que se haga otra cosa. O sea, creo que es importante ese tema, el tema de la innovación. Y, bueno, como decía, también es muy importante que lo diga a otras personas. Ya de que, de esa manera, evitamos conflictos internos. ¿Verdad? Igual, yo traco siempre, en el caso de mi caso, traco de que las vayas se las guía a otros, ¿no? Yo, ya, debido a que, de que siempre hay y dicen, y hay, pero, pero se dice y no se hace. Entonces, que ellos mismos me demanden y me digan, mirad, es que tenemos que trabajar esto. Tenemos que hacer esto. ¿Ya? Creo que es importante ese punto, ¿verdad? Que los muchachos entiendan que, que, de que las cosas no son, no toda la vida van a ser igual. ¿Verdad? Que hay que, hay que haber un cambio. ¿Verdad? Este, en la, en la manera de pensar de nosotros. Pero también creo que es importante, ya, pues, hemos tenido, como por así decirlo, el primer acción también, con, ver la posibilidad de trabajar, eh, iniciativas, no sé, nacionales, binacionales, por así decirlo. Bueno, creo que, eh, creo que sería bueno que tal vez a futuro, después de que pase el tema de la pandemia, sería bueno que trabajáramos, no sé, tal vez algún fancrip. Nosotros le llamamos fancrip, pero en realidad, pues, es un tool de exploración. Claro. Me gustaría que trabajáramos algún tool de exploración. No, claro, fancrip. Sí, entonces, sería bueno, pues, el tema del fancrip, crear un fancrip y tratar de, de hacerlo venir a ustedes y nosotros ver la posibilidad de ir allá. Vaya, creo que es importante crear el tema de la pandemia. Claro, claro. Hay que crear algo, pues, un intercambio, un intercambio intercultural. Vaya, creo que sería como que muy interesante. Sí, sería una, 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 algo excelente. Y creo, y creo, y creo, y creo que es mejor que nosotros, ¿no? Que somos guías. Claro, y creo que eso vendría a focar en el jamás en los lazos de amistad, de comparación, ya, y creo que ustedes también, si algún turista que llega al Perú y dice, ustedes, ¿dónde me va a convencer ir? Ya, porque ustedes con mucha propiedad van a poder decir, bueno, yo qué voy a convencer ir a Nicaragua. Claro. Y, y lo mismo, o sea, si a mí me preguntan, mira, y allá en Sudamérica, ¿dónde me va a convencer ir? Ya, porque a mí me ha pasado. Ya, lógicamente, con mayor propiedad yo voy a decir, mira, allá están las montañas en el Machu Picchu, allá a Cusco, allá están para, para el Perú. Entonces, pero claro, uno puede hablarlo de esa manera, pero cuando uno está meramente empapado del lugar. ¿Vale? Entonces, para eso considero yo que es importante que creemos un páncreas. Creo que es primordial, después de que pase esta pandemia, pues, lamentablemente, sabemos que, pues, el tema del Congreso Nacional de Yuské, allá del Perú, pues, se tuvo que cancelar por el motivo del, 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 del virus. Bueno, vaya, pero creo que también ese, ese tipo de evento, de esa manera, pues, sería bueno también aprovecharlo para realizar un circuito, ya un circuito turístico. Claro, sí, sí, nosotros cuando organizamos el Congreso Nacional de Guías, es Congreso Nacional e Internacional, porque normalmente es constante que, que vienen aquí al país mexicanos, vienen chilenos, bolivianos, brasileños, en general, ¿no? Latinos, varios latinos vienen y nosotros, bueno, los tratamos como, como se debe, ¿no? El anfitrión siempre, este, inclusive, si es que usted se contacta directamente con la federación, ¿no? Usted como federado, ¿no? De su país, se contacta directamente. Hay algunas cosas, por ejemplo, eh, hospedajes, movilidades, ¿no? Que, que se les otorga, porque usted está haciendo el esfuerzo de venir aquí al país. Entonces, es cuestión de, 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 son los que son, este, de distintos países que tienen, siempre se les ofrece casi el 80%, el 70, 80% del, del, del paquete, llámese así, ¿no? El paquete turístico. Sobre los circuitos, también, de igual manera, hay un día completito, que, por ejemplo, si es justo, hacemos Machu Picchu, ¿no? Un día completito, y dura de lunes a viernes, y sábado y domingo, ya, el viernes acaba el congreso, pero sábado y domingo, los mismos colegas de, de esa región, llámese Cusco, Lima, Puno, les ofrecen, ofrecen a nosotros, a los que participamos, tours a bajo costo, inclusive algunos son gratuitos, peatonales y todo esto. Entonces, sí, y también, este, el Perú se presenta en los congresos internacionales, ¿no? Por ejemplo, ha habido en Marruecos, en Egipto, en Grecia, entonces, sí, y también pertenecemos a la, a la Asociación Mundial de Guías Oficiales de Turismo, ¿no? Hemos hecho ese esfuerzo para poder, a la Federación, a la Federación Mundial. Entonces, la Federación Mundial, entonces, estamos a la par, ¿no? Tratando de, 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 con nosotros. Creo que, creo que es importante, creo que es importante que el tema de, mientras que alguien venga, venga, la presencia de la Federación en Latinoamérica. Siento yo de que en el caso de la Federación, no se le ha dado como que mucho, mucho, mucho auge. No se le ha dado como que, ¿no? O sea, en el sentido de que, 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 que muchos de nuestros países, por lo menos nosotros, nosotros, nosotros también, nosotros también, para que en el caso de que, pues, ya estamos integrados a la Federación, ¿no? O sea, actualmente ya estamos, eh, integrados a la Federación, eh, que en el dos mil, bueno, al final del dos mil dieciocho, ya fueron parte de las acciones que nosotros, es que, promovimos. Gracias. 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 el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.